¿Qué tal Mariana? Equipo, buenas tardes para todos ustedes. Tuvimos la oportunidad, Mariana, como adelantabas, hace algunos minutos de charlar con Elba, que estuvo declarando aproximadamente por dos horas y media, y luego en su regreso al domicilio que tiene junto a Jorge Lanata, pudimos justo engancharla antes que ingrese y poder charlar un poquito con ella. Les cuento un poco, antes de meternos con la nota, qué es lo que pude percibir yo personalmente con ella. O sea, la noté muy angustiada, la noté triste, indudablemente por el estado de salud de su marido, la noté también un tanto nerviosa, indudablemente no, pasar por una situación judicial en medio de una situación de salud tan agravada como es la de Jorge, seguramente genera este tipo de situaciones para Elba, pero la noté a su vez también con mucha esperanza con la recuperación de Jorge, que todavía se encuentra en un estado crítico, según dijo ella, y que esperan una favorable evolución en los próximos días. Entiendo, Juan. Yo me preguntaba, ¿no?, cómo iba a estar Elvita en una nota cuando decidiera hablar, porque realmente ha estado muy angustiada en los últimos días, todos los que hablaron con ella dicen que no para de llorar, que está realmente muy angustiada, como lo debe estar la otra parte de la familia también, digo, esto es angustiante para todos, pero en este caso las imágenes que se vieron son de Elvita, y bueno, ahora vamos a ver la nota. Cuando se apagó la cámara, ¿pudiste tener un ida y vuelta? Digamos, es nuestra compañera de trabajo, un off de récord, algo más allá de lo que vamos a ver, que te dé la pauta de su estado de ánimo, Juan. Bueno, una vez que terminamos las notas, ella ingresó directamente a su departamento, me comentó que se iba a duchar y que iba a ir nuevamente a acompañar a Jorge al sanatorio, pero no quiso esplayarse mucho más, de hecho, recién lo escuchaba a Mariano muy atentamente con las placas que estaban compartiendo. Un poco de lo que dijo en la declaración es también lo que compartió con nosotros en esta nota en exclusiva para DDM. Bueno, Elvita, es la primera vez que habla, entonces la vamos a escuchar ahora, hasta ahora no había mencionado ni una palabra con respecto a lo que había sido la denuncia de las hijas de Jorge, y esto fue lo que dijo. A ver, dale, dale, vení, vení. Elva, perdón, un segundito, para DDM, ¿cómo estás? ¿Estuviste declarando toda la mañana? Sí, estoy declarando toda la mañana, sí. ¿No podés adelantar algo de cómo fue la declaración, cómo viene la causa judicial? De la causa judicial, pues no es lo mejor que hablen las chicas. Yo lo que te puedo decir es que para mí lo más importante, Jorge, lo ha sido siempre. Es el primer día que lo conocí, hace 109 días que estamos con esta internación, y la verdad que es muy triste atravesar todo esto para Jorge, para Jorge principalmente, para mí, para mis chicos. Tengo dos chicos que son chiquitos y que, bueno, qué sé yo. Yo creo que vamos a pasar seguramente información exclusiva en DDM, queremos saber cómo está Jorge principalmente en estos momentos. Bueno, Jorge está, Jorge está, bueno, más o menos bien. Esto es una batalla y Jorge es un gladiador. Yo tengo mucha fe. Yo tengo acá mi San Jorge conmigo y yo tengo mucha fe que vamos a salir adelante. Yo tengo mucha, 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 mucha fe en eso. Bien. Lola y Bárbara, ¿estás en contacto con ellas? ¿Cómo está esa situación? No, nosotras no tenemos diálogo, pero sí, sí, nosotras no tenemos diálogo por un montón de cosas que han pasado y que la verdad que Jorge es lo peor que le puede pasar que todas estas cuestiones se estén ventilando públicamente. Pero más allá de no tener diálogo directo con ellas, sí, de las cuestiones médicas he tenido siempre contacto por intermediarios y de hecho lo pedí expresamente, lo pedí expresamente. Hace mucho tiempo que con Jorge, hemos tenido muchas internaciones con Jorge, muchas internaciones y la realidad es una sola. Y la realidad es que esas internaciones las hemos pasado nosotros. Entonces, a mí me parece excelente que las hijas se involucren. Y me parece que no solo que está bien, sino que más cabezas piensan mejor. Una última, ¿vas a ir al sanatorio hoy? Sí, por supuesto. Ahora me va a dar un baño, que lo necesito. Y sí, Jorge me espera. Bueno, muchas gracias, Selva. Por favor, un beso a Mariana y un beso a todos en el equipo. Nos vemos. Muy amable, muy amable. Gracias, Elvita. Le mandamos un beso grande también, obviamente. Es un momento muy, muy difícil. Esta es la nota más buscada, la palabra de Elvita. La acabamos de escuchar, su tono. Bueno, lo que dijo coincide con lo que leíamos en la declaración, Mariano, ¿no? Dijo muy expresamente que quería compartir la información sobre la salud de Jorge y las decisiones a tomar con Bárbara, que tenía un intermediario. Me pregunto, ¿quién será ese intermediario? Tengo el nombre aquí. Yo no sé si es procedente nombrarlo, pero había un intermediario. En este punto yo quiero contarte que Elva Marcovecchio va a presentar en el expediente civil las pruebas de que se turnaban con las hijas de la nata para verlo. Se turnan. Sí, eso sucedió siempre. Se turnaban, hablaban en buenos términos. Pero entonces hay algo que no entiendo de lo que acabamos de leer. Si se turnaban para ir a ver, entonces ¿por qué dice hace cuatro meses estoy solo con Jorge? Estamos solos. ¿A qué se refería con eso? Si se turnaban para verlo porque no estaban solos. Acá la placa... Sí, 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 la placa 2. ¿Cuál es la placa 2? Bueno, es una de las 4. Permiso, ¿eh? O sea, las hijas nunca dejaron de ir a ver a Jorge. Porque acá dice, la realidad es que hace cuatro años que con Jorge estamos solos. Es la realidad. Cuatro años que con Jorge estamos solos. Lo que quiere decir es que hace cuatro años que las hijas no le dan bola a Jorge. En la batalla por la salud de Jorge Lanata, quiere decir ese textual, Elva Marcovecchio afirma que se encuentra sola con su madre. O sea, y efectivamente sabemos si hace cuatro años las hijas dijeron, me importa nada, mi papá no la vamos a ver porque acá dice que se están turnando. Perdón, en la demanda las hijas se quejaban que Elva no iba. Era al revés, lo contrario. Tanto Elva como las hijas han estado presentes en la demanda. Entonces no es cierto lo que dice Elva. No, y la demanda... Si quiera ver ese textual de la demanda, digamos, en qué contexto está dicho. Porque cuando le dice estamos solos, también me refiero a, bueno, somos una pareja, las chicas son grandes, no viven acá, no sé, capaz que se refiere a eso. A ver, si entendemos que las hijas lo van a ver seguido, el estamos solos a qué se refiere. Estamos solos porque ella declara en base a este cliente. Por el entorno, digamos. No, no, hace cuatro años. Estamos solos conviviendo, tal vez. Coincide el tiempo que llevan juntos con Jorge. Hace cuatro años que en la batalla por la salud, por el bienestar de Jorge Lanata, estamos solos. O sea, está diciendo que las hijas no le dan bola al padre. Está diciendo a partir de la demanda también que hay que organizar algo que estaba desorganizado. Hay que formalizar algo que era informal. Quién viene, quién no entra, quién sale. Era informal. Todo el mundo sabe que eso era informal. No lo entendí. Hay cruces de conversaciones donde se programan para irlo a ver a Jorge al hospital, al hospital italiano. Sí, tienen asignados horarios y todo. Y aparte, imagínense que para una sola persona es muchísimo también. O sea, es muy difícil. Y además, también hay una realidad. Por eso mismo digo, porque si no me parece injusto acusar a las hijas de Lanata de que lo abandonaron al padre. No sé si tenemos los... Pero de eso acusa... No, no, no. Pero el Vita acusa a las hijas de eso, ¿no? No es una acusación. A mí me parece que es la... Ah, no es una acusación. A ver, es esposa. En otros casos no estaríamos discutiendo esto. Esto es notable lo que ocurre. En otros casos estaríamos diciendo los hijos están dolidos, las hijas están tristes. Bueno, la pasan, atraviesan en este momento como pueden. Yo creo que... Pero tal persona que está en esta crisis de salud está con su esposa o con su esposa. A ver, acá hay algo originario. Que es que no sé por qué no se le quiere reconocer la condición de esposa legal. No, no, ¿cómo no se le va a reconocer? No, no, perdón. Además que nosotros sabemos perfectamente... Se le reconoce, pero las chicas quieren que se separe. O sea, este para mí es el punto clave. Bueno, ahí tengo para contarte. Esto fue hace un par de domingos. El tema de la separación que propone de alguna manera, entiendo, a raíz de lo que declaró Eva. Esto fue hace un par de domingos, según me cuenta una fuente, en el hospital italiano, cuando le dice, por las buenas o por las malas te vas a separar de papá. En el expediente civil se van a aportar las cámaras del lugar, donde se va a ver, obviamente no va a estar el diálogo, pero... Entonces, perdón, pero... Es que es palabra contra palabra. Sí. Perdón que le diga, pero usted es palabra contra palabra, no entiendo... Sí. ¿Dónde está relevando? ¿Ese video que va a trascender qué es? No, no es que va a trascender, se va a aportar, si oportunamente la justicia lo pide, porque realmente le habían pedido esto, que se separe. Y atrás de eso, empieza la seguidilla de envíos de estas fotos... De estos fotos... Sí, de los videos. Exacto, los videos. La diseminación. La diseminación de los videos. De los videos, primero por chat. Bueno, eso podría ser una extorsión. Bueno. Mirá lo que tengo... Una presunta extorsión podría configurarse. Lo que pasa que, así como se puede configurar un presunto hurto con lo de la lapicera, es un presunto hurto que no se denunció, está la imagen y se viralizó la imagen. Lo que pasa es que esa imagen debe ir acompañada de algo, me imagino, como una pregunta, como el Vita que haces agarrando las cosas de papá o ya acusándola. Porque también hay una realidad, si el Vita es la esposa y está agarrando las cosas y ellas suponen que las está robando, es porque antes había una relación rota. Pero mirá lo que tenemos. Antes están hace cuatro... ¿Por qué el Vita estamos solos? Porque nunca se llevaron bien. Porque desde el día que se casaron, que no se llevaron bien las hijas con el Vita. Si vos venís en el diálogo y empezás a mostrar videos que te muestran a vos sacando cosas de un escritorio... Pero también hay videos donde se las ve a las chicas también retirando. Sí, Andrea, y está buenísimo que lo puntualices. Me pregunto por qué, para la opinión pública en general, Elba Marcovecchio es una ladrona, una envenenadora y una asesina. No, pero pará. Porque hay videos de las chicas también. Claro que hay videos. No, pero pará, no sé si hay videos. Yo no vi que las hijas de la nata se lleven nada. Los videos de las chicas que trascendieron... Porque aparte, pará. Los videos que trascendieron son los que aportaron las hijas. O sea que no hay videos en donde se las ve a las hijas haciendo algo emocional. Lo que se las ve es desconectando y conectando cámaras, es porque las cámaras originales que estaban en la casa de Jorge fueron desconectadas y las chicas fueron y conectaron otras cámaras o reconectaron las anteriores. Porque aparte estamos, perdón, Mariana, pero estamos en la misma. Si Elba no roba porque es el conyugue y entre conyugues no hay robos, Lola Lanata vive ahí. Por lo tanto, menos aún puede robar. Bueno, perfecto. Las cámaras... Bueno, perdón, sí, pero... Está buenísimo que cuentan las imágenes. Entonces yo les pregunto a todos ustedes. Sí. ¿Qué nos querían contar esas imágenes? ¿Qué hay un matrimonio que vive y se tocan los objetos entre sí? Es decir, ¿qué cuentan esas imágenes? Porque no hay una denuncia penal. Porque lo que están haciendo es tratar de fundamentar, o trataban de hacer era fundamentar un pedido. Estaban fundamentando un pedido. No la estaban. Porque si ellos lo hubiesen denunciado penalmente, hay una diferencia ahí. Ellas estaban tratando de fundamentar un pedido. Bueno. Con estos... Denuncia que no pueden hacer porque es entre conyugues. Por eso no la hicieron. Por eso no la hicieron. Lo fundamentaron generando una violencia mediática atroz. Punto. Que la justicia investigue como corresponde. Pero ¿para qué generaron esta violencia mediática? ¿Para qué? ¿Para qué? Para torcer la opinión pública. Y sí, para torcer la opinión pública. La verdad que la opinión pública en este caso no cuenta para nada, ¿no es cierto? Porque es una decisión familiar y tiene que ver... A mí me parece que vuelvo con el pedido de separación, porque me sorprendió mucho esa información. No la tenía realmente. Pero me parece que entonces tiene que ver con algo de organizar lo económico. ¿No? Porque ¿para qué va a querer que se separe Elvita de Jorge? Porque no hay otra motivación. Perdón, si es que es verdad. Si es que es verdad, no sabemos. Porque digo, los videos que van a aportar... Bueno, no es que de cara Elvita lo estamos asumiendo como una verdad. ¿Qué van a hacer? Los videos que van a aportar, ¿qué van a hacer? Que en un momento hablaron, salvo que se escuche el audio. Si se escucha el audio, bueno, hay una prueba concreta de Bárbara diciendo, Leche, te tenés que separar por las buenas o por las malas. Si no se escucha el audio, es muy difícil probar que le dijo eso. Sí, pero vos tenés en el chat... En un audio. Vos podés llegar a tener en el chat el envío de estos videos previamente al conocimiento público. Claro, a ver qué decía ese chat. Bueno, a ver si era una amenaza, si era una pertencia. Bueno, vos te muestran que estás sacando algo de un lugar, un video, alguien... Esto cuando hablamos de la violencia digital, siempre mal llamada, voy a poner el término porque si no la gente no va a entender, porno, venganza, mal llamada. Sí, 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 claro. La violencia digital hacia la mujer. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ¿qué mostrás? Un fotograma de un video. Sí. Ya estás extorsionando, ya estás diciendo, mirá lo que tengo. Claro, exacto. Ahora, concretamente, con respecto a la salud de Jorge Lanata, cuando, bueno, las chicas no suelen, digamos, atender a los periodistas, en este caso pude comunicarme con Bárbara y, digamos, siempre preguntándole, independientemente de ese documento y de las cámaras y demás, le pregunté si ahora iba a cambiar la comunicación con respecto al estado de salud de Jorge. Claro, ¿quién iba a dar los partes? Exactamente. Y hasta donde yo pude hablar, siempre lo que me dijeron este fin de semana, o creo que fue viernes o sábado, pues, depende de Elvita. Ahora, por ahí, cambia. Bueno, ella, en la aclaración, pide compartir esa responsabilidad de alguna manera. Claro, compartirla. Y ya que estás en comunicación con Bárbara, en ningún momento mencionaron, bueno, por ahí se lo podés preguntar, el tema este de la separación, por qué las chicas están... Porque quizás esa sería la manera en que se solucione este problema. Lo que pasa es que Elvita no se quiere separar de Jorge porque... Aparte con Jorge y nada. No, es una pareja y se aman y lo está acompañando y es la mujer que dijo Jorge. Es muy difícil la situación. Hay que aclarar algo, Mariana, hay que aclarar algo. Pero no va a haber denuncia por presunta extorsión. Por más que haya habido cuestiones muy íntimas, familiares, desagradables, entre las partes, no va a haber denuncia penal porque Jorge no se lo perdonaría nunca. Ahora, a mí me parece que Elvita acá está... Tiene muy clara cuál es la voluntad de Jorge sobre algunos temas, lo que no se hace, por supuesto, y no va a ir en contra de lo que sería la voluntad de Jorge, aunque eso la perjudique a ella en términos judiciales, ¿no? O en términos de lo que se le acusa porque... Sí, sí, por supuesto. Por ahí la actitud sería otra de Elvita si no tuviera que ver con Jorge de por medio, ¿no? Obviamente. Algo similar entiendo, saben, conocen las hijas de Jorge. Jorge, digo, tampoco imagino que vendría lo mismo del otro lado porque así como Elva conoce la voluntad de Jorge, imagino que las hijas también conocen la voluntad de Jorge. Sí. Quiero creer, no sé, no las conozco a las hijas de la nata, no hablé nunca, pero quiero... Son hijas de la nata. Son la nata, por supuesto. Son hijas de la nata, tienen mucha personalidad, obviamente, y están muy enfrentadas con Elvita, entonces cada uno está en su verdad, ¿no? Es muy difícil, cada uno está parado. Por cierto, cosas que evidentemente, va, no sé qué sé yo, cada uno se lo dice. Es muy difícil la situación, la nota más buscada es la de Elvita y la de las hijas, obviamente, que todavía no se han pronunciado, pero hablamos con Elvita, te lo mostramos hace un ratito, la vamos a repetir ahora la nota. Quisiera analizar un poquito todo lo que dice Elvita para relacionarlo con lo que declaraba minutos antes de esta entrevista, que, bueno, está cruda porque fue antes de empezar el programa, instantes nada más, y esto es lo que decía, la repetimos. A ver, dale, dale, vení, vení. Elva, perdón, un segundito, para DDM, ¿cómo estás? ¿Estuviste declarando toda la mañana? Sí, estoy declarando toda la mañana, sí. Bueno, ¿nos podés adelantar algo de cómo fue la declaración? ¿Cómo viene la causa judicial? De la causa judicial, bueno, eso mejor que hablen las chicas. Yo lo que te puedo decir es que para mí lo más importante, Jorge, lo ha sido siempre, desde el primer día que lo conocí, hace 109 días que estamos con esta internación y la verdad que es muy triste atravesar todo esto para Jorge, para Jorge principalmente, para mí, para mis chicos, tengo dos chicos que son chiquitos y que, bueno, qué sé yo. Yo creo que vamos a pasar seguramente información exclusiva en DDM, queremos saber cómo está Jorge principalmente en estos momentos. Bueno, Jorge está, Jorge está, bueno, más o menos bien. Esto es una batalla y Jorge es un gladiador. Yo tengo mucha fe. Yo tengo acá a mi San Jorge conmigo y yo tengo mucha fe que vamos a salir adelante. Yo tengo mucha, 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 mucha fe en eso. Bien. Lola y Bárbara, ¿estás en contacto con ellas? ¿Cómo está esa situación? Nosotras no tenemos diálogo, pero sí, sí, nosotros no tenemos diálogo por un montón de cosas que han pasado y que la verdad que Jorge es lo peor que le puede pasar, que todas estas cuestiones se estén ventilando públicamente, pero más allá de no tener diálogo directo con ellas, sí, de las cuestiones médicas he tenido siempre contacto por intermediarios y de hecho lo pedí expresamente, lo pedí expresamente. Hace mucho tiempo que con Jorge, hemos tenido muchas internaciones con Jorge, muchas internaciones y la realidad es una sola. Y la realidad es que esas internaciones las hemos pasado nosotros. Entonces, a mí me parece excelente que las hijas se involucren. Y me parece que no solo que está bien, sino que más cabezas piensan mejor. La última, ¿vas a ir al sanatorio hoy? Sí, por supuesto. Ahora me va a dar un baño, que lo necesito. Y sí, Jorge me espera. Bueno, muchas gracias, Selva. Por favor, un beso a Mariana y un beso a todos en el equipo. Muchas gracias. Nos vemos. Muy amable, muy amable. Ahí escuchándola de nuevo, ¿no? Por eso sirve a veces ver las cosas otra vez con otra atención. Ella habla de muchas internaciones junto a Jorge y sí es verdad que da a entender que estuvieron solos, ¿no? Por eso digo. Como que ahora es mejor compartirlo con las hijas. O sea, yo no creo que las hijas no hayan estado nunca, pero sí es verdad que el Vita, digamos, la que terminaba internando siempre era el Vita, pero estaba al lado de él, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no? Yo lo único que digo es... Pero no sé, la participación de las chicas en las otras internaciones, desconozco que... Por eso decía yo que entre lo que decía en la nota y la declaración esta que le dimos recién, ella quiere dar a entender de que las hijas no lo iban a ver en las internaciones o que no estaban con él en las internaciones. Es una interpretación en base a estas dos declaraciones que tenemos. Claro, por otro lado... Yo por lo menos la interpreté así. Esta es la internación más larga, ¿no? No sé, no lo sé, porque no sé cómo era, si era así o no. No lo sé. Pero a entender eso. Yo no creo que las hijas no hayan ido nunca. No tampoco. Quizás, el Vita lo que quiere decir es que en este caso quiere que estén más presentes, porque obviamente está mucho más frágil Jorge, ¿no? Bueno, no sé, hubo internaciones muy graves de Jorge, ¿no? Hemos, cuántas veces he pensado que no salía Jorge adelante y sin embargo salió, ¿no? Y ojalá que esta sea una de esas. Y además lo que dice es que más cabezas, más... Piensan mejor. Piensan mejor. Bueno, con lo cual, digamos, el Vita está abierta a que las chicas participen. Pero por otro lado, yo me acuerdo que lo dije aquí, por una persona que no puedo revelar su nombre, me había comentado que la historia clínica y el tema de los partes médicos en el hospital italiano estaban, a ver, con muchas comillas, como confiscados o bajo una, digamos, bajo llave hasta que lo pudiera comunicar el Vita. Como que ella tenía la última palabra para ver si se decía o no se decía el parte. Exactamente. Bueno, igual ese es el funcionamiento... Pero bueno, está bien, es la mujer. Claro, no, pero ese es el funcionamiento más de la medicina. Perdón, a todos me lo han pasado. No, 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 no lo discuto. Cuando estás internado, lo primero que te preguntan es si su esposa es primero. Es la esposa. Que arquizan los vínculos los médicos automáticamente. Pero por eso yo insisto que esto va mucho más allá de esta internación de Jorge. La relación era mala desde antes y esto en todo caso lo que hizo fue como acentuar los problemas que ya había. Pero no fue que pasó algo en esta internación que hizo que se desatara esta guerra. O sea, en todo caso se intensificó lo que ya venía mal. Porque esto no es nuevo. Esa es la verdad. Me pregunto cuánto sabe Jorge. Porque cuando dijeron que le había ido a la jueza y que le había preguntado y que Jorge dijo, bueno, sí, que se hable, que le van a tener voz al legal, que siempre se puede salir a responder, digo, bueno, Jorge, en ese momento estaba enterado de todo lo mediático o simplemente creía que se podía o no hablar de su salud. Vos lo dijiste muy bien hace un rato, Mariana. Evidentemente estamos ante un paciente que no puede absorber mucha información y que allí la Junta Médica habrá en efecto formulada la pregunta correspondiente que en este preciso momento, o en el día sábado para ser más específico, Jorge Lanata, tal como estaba médicamente el día sábado, pudo responder. Hasta ahí debe haber podido responder. Luego no sabemos más nada, yo no sé más nada. Sí sé que estamos ante una mujer, y esto me consta, porque hablé con ella en el día de ayer, porque ahora volví a establecer diálogo con ella. Esta es una mujer completamente destrozada. Aquí en la nota con DDM, que es de altísimo impacto periodístico, igual no está diciendo Elba Marcovecchio que el daño que siente que se le ha hecho a su figura... Sí, no, se está cuidando muchísimo con sus palabras. ...es atroz. Y la situación de sus hijos la preocupa sobremanera, porque son dos hijos adolescentes, que ya perdieron un padre, hay que decirlo, que lamentablemente perdieron un padre hace muchísimos años, por eso Elvita quedó sola y tutelándolos, hasta que en efecto entró en juego Jorge Lanata. Siente que de verdad es andar el camino de todo aquello que se le adjudica en este momento en términos sociales bastante masivos, es atroz. Yo incluso me pregunto por qué Jorge Bosque lo conoces tanto, Mariana, no pudo dejar las cosas más claras, ¿no? Digo, no es una persona que haya fallecido, pero quiero decir, probablemente lo pueda hacer y ojalá lo pueda hacer en un futuro. Pero me parece que ese es el punto, porque de lo contrario esto se transformó en una pelea entre mujeres. Yo no paro de ver periodistas mujeres que trabajaron con la nata o que admiraron a la nata, o no sé qué. Que todas lo quieren, que todas lo quieren mucho. Pero toman partido en la pelea entre mujeres. Y la verdad es que, permítanme decirles, una perspectiva feminista acá, elemental, es decir, ¿quién no dejó las cosas claras? Bueno, me parece que quien no dejó las cosas todavía hoy, ojalá lo pueda hacer en el futuro, clara respecto del patrimonio, respecto del lugar afectivo de cada quien, es Jorge Lanata. Sí.